¡Cuidado! Hice esta integral definida en la calculadora y me pasó esto. Hazte estas tres preguntas. ¿Has utilizado mal la calculadora? Pues no, porque aprendí muy bien. En este vídeo que te dejo aquí se aprende perfectamente. Si tenemos la integral, vamos a poner 1 dividido entre x al cuadrado y nos vamos a poner entre menos 1 le damos al igual y ¿qué nos queda? Erro. Si queréis esta calculadora, yo os voy a dejar en los comentarios y en la descripción el enlace para que podáis calcularlo. ¿No sabes hacer la integral definida? Pues tampoco, porque aprendí muy bien. En este vídeo que te dejo también aquí te enseño a cómo hacer integrales definidas. Por lo tanto, tenemos la integral definida, 1 partido de x al cuadrado diferencial de x. Que esta integral, voy a subir esta potencia al numerador. Y es totalmente inmediata. Entre los límites de integración, menos 1 y 1. Aplicamos la regla de barro. Bueno, primero voy a operar un poquito y me quedaría 1 partido de x entre menos 1 y 1. Y aplicamos la regla de barro. Entonces, en este caso, primero el límite de integración superior y le restamos el límite de integración inferior. Cuidado con los signos. Quedaría menos 1, menos 1, que sería igual a menos 2. ¿Vale? Menos 1, menos 1, igual a menos 2. ¿Has comprobado la definición de integral definida? Efectivamente, vamos a pensar en una cosa. Vamos a pensar en una cosa. Si vosotros cogeis la definición de integral definida, tanto según la regla de barro o según la definición de integrales definidas por las sumas superiores e inferiores, en todas ellas, en todas ellas, la clave está en esta palabra. En la palabra que la función tiene que ser continua en el intervalo de integración. La función que yo estoy integrando es 1 partido de x al cuadrado. Y el intervalo de integración es este, de menos 1 a 1, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué ocurre con esta función? Para que esta función sea continua, el intervalo de integración tiene que existir en todos los puntos de ese intervalo. Pero, ojo, ojo, si yo sustituyo en x igual a 0, que está dentro de este intervalo, me quedaría f de 0 igual a 1 partido de 0 al cuadrado, que eso no existe. No existe. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta integral, o esta función, no existe en todos los puntos del intervalo. Y es decir, no es continua en todos los puntos del intervalo. Ahí está la solución. Una pista más. Al calcular la integral definida, estamos calculando un área. Pero pensemos, las áreas, ¿cómo tienen que ser? Cerradas. Y la nuestra no es cerrada. Calculemos la asíntota vertical en x igual a 0. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda van a... El infinito, por lo tanto, no es continua. Pero, Pepe, ¿qué hago entonces? Tranquilos y tranquilas, esta integral es impropia y lo veremos en otro vídeo. Entonces, a la pregunta que te hice, ¿qué me vale? Lo que dice la calculadora. Y hablando de esta calculadora, si queréis conseguirla, os voy a dejar en los comentarios y en la descripción un enlace para que la podáis conseguir. No lo penséis, es una calculadora bastante buena. Por lo tanto, si tenéis una integral definida, mirad los límites de integración. Y si en ese intervalo la función es continua, hacerla así no.